¡Estamos en el desafío Santander de la Cruz y los Emperios! ¡Estamos en el desafío Santander de la Cruz! ¡Estamos en el desafío Santander de la Cruz! ¡Estamos en el desafío Santander de la Cruz! vamos a ellos le faltan dos cierto a ellos le faltan dos tres con estos vamos vamos